Como en Portes muy inventado el Barbarroja de los sitios Siempre fuertemente armado, con el carga varios tiros Lo ven con corral terciado, dos dobles pistolas al cinto Gabriel López es su nombre, varios le dicen el doce Es el de la Siete Chino Su perona de los sitios de Siete Chino rameada Bienvenido a los sitios en las cachas traigrabadas Tiene un calibre 50 y Granadas tiene varias M60 y escuadra, su M16 y cuernos con tubo lanza Granada Antes entre la cholada, el hombre se navegaba Atentado con las armas le dieron varias hazañas Siempre solo pero bravo, a tiros lo ha demostrado Varias muertes le achacaron Parientes, primos y cholos, palas broncas trae respaldo Traficante de las armas de los Estados Unidos Amigos en el negocio, el trato de armas conocido Por las armas es el bueno, su trayectoria es testigo Mueve armas por su cuenta, pistolas, cuernos Los cierres, Los Ángeles ha repartido Españoles también friches, un gusto por los caballos Con la banda, con su draco, en los bailes casi a diario Familiar el contrabando, está bien relacionado Hasta lo han visto encuernado En vivo le están tocando los alegres del barranco Por vivir la vida resia, lo quieren ver encerrado El rancho sitio del medio, de su padre lo ha heredado Los Ángeles California fue nacido, también creado Aunque el hombre no esté pleito Por las malas no se enreden, por su super trae respaldo Échale copa Gabriel, no se me agüite viejo Y este si es el brazo armado de Omar Acosta viejo Ánimo